Ecopetrol informó que el plan de recuperación ambiental para la contingencia del ISAMA 158 continúa en ejecución mediante la inversión en fuentes hídricas, el manejo de flora, fauna y suelo en la zona de influencia. Asegura Ecopetrol que frente a información que circula en redes sociales sobre la presencia de hídricencias de hidrocarburos en el cuerpo de agua denominado Caño en la Muerte, la empresa aclara que se realizaron labores de limpieza gruesa y fina sobre los cuerpos de agua que la quebrada la ISAMA y Caño en la Muerte que permitieron el retiro de hidrocarburos. Las técnicas de limpieza implementadas, autorizadas y presentadas ante autoridades ambientales y de control se definieron bajo criterios técnicos presentados por profesionales de diferentes especialidades con el fin de obtener eficiencia en la remoción del hidrocarburos generando el menor impacto y acelerar la recuperación del ecosistema, aseguró la compañía de petróleos.